por la cuestión de los problemas reales últimos de feminicidios y de violencia contra la mujer y que en conjunto con los compañeros del Partido Verde planteamos la posibilidad de una iniciativa generalmente lanzada para todo el mundo para que defendamos la naturaleza verde y también la naturaleza humana que planteamos la posibilidad de una cruzada de defensa de las mujeres convocando a las mujeres para que se defiendan ellas mismas y apoyarlas para transformar esta sociedad en contra de la conducta irracional, inhumana que existe de la violencia contra las mujeres no les quiero decir que hay curiosidades como lo que acaba de pasar hace unos dos días un día en la televisión nacional de una comunicadora que está llegando ahí a dar una noticia y una confesión de que como tenía ocho años, hace algunos años un cura de los originarios de Cristo la violó que ha establecido un juicio en esa organización tan radicalmente humana y religiosa porque dicen que Cristo es el defensor de la humanidad y obviamente los jefes de esta organización que no es ministro público no son las personas encargadas de ver los desastres de la humanidad en las quejas de los asuntos penales que son incluso emisarios de Dios están ahora justificando de que este cura pues lo hizo por la simia que da la naturaleza humana de que un hombre tiene con una mujer cuando la niña era de ocho años y obviamente estas conductas tan extremosamente negativas como sucede en cosas como grupos tan oportunistamente manejados de que son moralistas son defensores de la humanidad son defensores de la gente no sucede, no estamos defendiendo a las mujeres nosotros debemos proponer en este congreso pues un breve resumen de lo que pasó en la concordia hace unos días de lo que pasa cada día en todas las partes porque en este congreso nosotros podemos dar una llamarada podemos proponer aquí quizá una jornada violenta de convocar a las mujeres de Chihuahua que se defiendan solas con todos los recursos que dan y en las fuerzas del cuerpo público obligando al gobierno a los curas y a todo el mundo y todas las asociaciones para que defiendan la naturaleza humana que es la convivencia real fuera de delitos la manera de defender efectivamente a las mujeres contra el feminicidio y contra la violencia debe ser obviamente una contraofensiva total yo propongo que este congreso pudiéramos plantearlo con la iniciativa de la compañera Gisela de que le agregue esta pretensión a su iniciativa es lo que yo le propongo no sé si usted es de acuerdo muchas gracias gracias diputado diputado Lloria gracias 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 gracias